En Guayaquil, una pareja de esposos que perdió su casa en la provincia de Manaví, tras el terremoto, clama por un trabajo para poder mantener a sus cuatro pequeños hijos. Los padres de familia indican que fueron censados, pero aún no les entregan el bono de 100 dólares anunciado por el gobierno nacional. La tragedia los sacó de su natal Leonidas Plaza en el cantón Sucre, provincia de Manaví. Ellos y Camila alquilan una humilde casa con sus cuatro hijos en la cooperativa Unidos por la Paz, en los contornos de la vía perimetral. Nuestra casa se cayó, mi hijita la mayor de seis años que va a cumplir, le cayó un parlante en la cabeza. Al varoncito lo estuve internado en el hospital con gaspinteritis, después de que pasamos a los albergues. Allá es la olla comunitaria, comida, cosas en la talla, yo le hacía daño. Llegaron el 19 de mayo y se han acomodado con lo que pudieron traer del albergue durante los primeros días. Pero la vida a nosotros cambió, así drásticamente, entonces que tus hijos te pidan y no poderles tener que dar, entonces es duro. Para uno como padre es duro. Daira tiene cinco años, David cuatro, Valerie dos y Keiler siete meses. Ellos son la causa de la angustia de ambos, porque aunque él es evanista, no conoce a nadie, tampoco la ciudad. El pequeño mi papá, él también lo quitó en esa guitarra y me enseñó unos términos y con esa herramienta pues salgo por allá a lugares, sin saber dónde voy ni dónde voy a llegar. Ella cuenta que en Bahía se dedicaba a vender tortas de chancho, pero aquí apenas consiguen para la comida. Por lo menos a que me regalen un horno o a mi marido por lo menos le den unas herramientas para que él pueda trabajar. El gobierno ahí va a ayudar a la gente dignificada con un bono de 100 dólares para víveres y para que pagaran el alquiler, pero de un mes me mandaron a otro, después me mandaron a otro y que está el trámite hecho, simplemente que tiene que esperar. Hasta que la cosa se mejore, Elio descuelga su único aliento para ponerle el pecho a tanta necesidad con Daira y sus añoranzas. No pienso solo en volver y nunca jamás dejar la bella tierra en quien nací en mi felicidad, informó Jorge Escobar.